Supimos andar tan desesperados Supimos correr tan desamparados Obligado, cualquiera pelea Si hay que perder para aprender Que así sea Ilusión, no me sueltes la mano Quiero correr siempre a tu lado Pasé tanto tiempo tan acorralado El miedo nunca será un buen aliado Tanto te busqué Y ahora no sé qué hacer Te necesito, eso es lo que sé Ilusión, no me sueltes la mano Quiero correr siempre a tu lado Ilusión, no te vayas más Contigo quiero aprender a soñar Y en el momento que te perdí No pude más Este camino de hormigas sin voz No se puede caminar Y cuando te vi Volver a mi vaivén Pensé que todo podía Y que todo podía ser Ilusión, no me sueltes la mano Quiero correr siempre a tu lado Ilusión, no te vayas más Contigo quiero aprender a soñar No te vayas más No te vayas más Gracias por ver el video.